Solo tú, solo tú eres la vez Solo tú, solo tú eres digno Solo tú, solo tú eres grande Solo tú, solo tú eres digno Grande es Jehová, divino de ser Gran manera alabado La ciudad de nuestro Dios Es un monte santo Te alabaré, mi gran Señor Mi gran Rey Él es el gran Dios Solo tú, solo tú eres grande Solo tú, solo tú eres digno Solo tú, solo tú eres grande Solo tú, solo tú eres digno Grande es Jehová, divino de ser De una manera alabado En la ciudad de nuestro Dios Es un monte santo Te alabaré, mi gran Señor Mi gran Rey Mi gran Rey Mi gran Rey Él es el gran Dios Yo soy Solo tú, solo tú eres grande Solo tú, solo tú eres digno Solo tú, solo tú eres grande Solo tú, solo tú eres grande Grande es Jehová, y digno de ser Gran manera alabado En la ciudad de nuestro Dios En la ciudad de nuestro Dios En la ciudad de nuestro Dios En su monte santo Te alabaré, mi gran Señor Mi gran Rey Mi gran Rey Y tú eres grande Y eres grande Yo soy Dios Solo tú, solo tú eres santo Solo tú, solo tú eres digno Solo tú, solo tú eres digno Solo tú, solo tú eres grande Solo tú, solo tú eres digno Solo tú, solo tú eres digno